Bien, jóvenes, vamos a seguir con el desarrollo del curso, el curso de aritmética para los alumnos de segunda secundaria. En esta oportunidad vamos a tratar de explicar el sistema de numeración. Ya hemos visto en la parte teórica y lo único que vamos a hacer es llevar a la forma práctica. Bien, aquí tenemos, dicen que yo debo ordenar estos tres sistemas de mayor a menor. Entonces no puedo yo identificar quién es mayor ni quién es menor. Lo que yo voy a hacer simplemente es trabajar. Hay dos formas de desarrollo. Puedes desarrollar de una manera aplicando el método Ruffini o la descomposición polinómica. La sugerencia, cuando son números hay que aplicar la descomposición, digo, hay que aplicar el método de Ruffini. Es lo más correcto. Para esto necesitamos simplemente ordenar de la siguiente forma. Dos, cuatro y cinco. Ordenamos cada una de ellas, ¿no es cierto? Y esta está en qué base, le ponemos en base ocho. La segunda es cinco, cuatro y cuatro. ¿En qué base está este numeral? Está en la base seis. Luego colocamos el final. Tres, tres, dos y uno. Y esto se encontrará en la base cuatro. ¿Bien? Entonces nosotros comenzamos a desarrollarlo. Vamos a bajar el dos. Y luego multiplicamos dos por ocho, es diez y dieciséis. La sumatoria es veinte. El producto es ciento sesenta. ¿La sumatoria cuánto es? Ciento sesenta y cinco. Quiere decir entonces que el número doscientos cuarenta y siete base ocho vale ciento sesenta y cinco. El segundo, seguimos trabajando lo mismo, sería cinco. Cinco por seis es treinta. Sumamos treinta y cuatro. Ahora vamos a multiplicar seis por cuatro es veinticuatro. Llevo dos. Seis por tres, dieciocho. Más dos es veinte. La sumatoria es ocho, cero, dos. Bien, entonces también este número se convierte en doscientos ocho. El último trabajaremos. Bajamos el tres y tres por cuatro es doce. La sumatoria es quince. Quince por cuatro es sesenta. La sumatoria es sesentitos. Cuatro por dos es ocho. Y cuatro por seis es veinticuatro. La sumatoria, ¿cuánto sería? Doscientos cuarenta y cuatro. Ya tengo los valores de cada una de ellas. Lo puedo ordenar aquí. Esto vale ciento sesenta y cinco. Esto vale doscientos ocho. Y esto vale doscientos cuarenta y cuatro. Me dice ordena de mayor a menor. ¿Quién es el mayor aquí? Doscientos cuarenta y cuatro. Nosotros colocaremos entonces. Tres, tres, veintiuno en base cuatro. ¿Es mayor de qué? Sería de quinientos cuarenta y cuatro en base seis. ¿Y es mayor de qué? De doscientos cuarenta y cinco en base ocho. De esa forma se resuelve el ejercicio. Y nos pasamos al ejercicio número dos. Acá me pide hallar el valor de E. Yo puedo aplicar Ruffini. Puedo aplicar Ruffini. Pero a mí me conviene aplicar la descomposición polinómica porque simplemente voy a trabajar con letras. Este es un numeral. ¿En qué bases va a encontrar? Se va a encontrar en la base diez. ¿Ya? Entonces yo digo cinco multiplica a la base diez. Más el valor de N. Ahora mirad, eh. Dos multiplica a N. Pero en este caso sería uno dos al cuadrado. Más el uno multiplica a N. Uno multiplica a N. Más el último dígito es el cero. Cero no tiene valor. Simplemente acá tenemos cincuenta. Más N es igual a dos veces N al cuadrado más uno por N. Aquí voy a aplicar la propiedad cancelativa. ¿Qué signo tenemos acá? Más N. ¿Qué signo tenemos acá? Más N. ¿Cómo se llama esto? Igualdad. Cuando yo veo una igualdad, dos elementos iguales. El mismo signo se van a ir y mirando. ¿Por qué? Porque si este es más, ¿cómo pasa acá? Menos N. Más N menos N, cero. Entonces por eso, antes de hacer eso, simplemente digo, aplicaré la propia cancelativa. Finalmente, ¿cómo me ha quedado? Puedo ordenar de la siguiente forma. Dos N al cuadrado es igual a cincuenta. Este dos, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Si está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar dividiendo. Y N al cuadrado, ¿cuánto va a valer? Veinticinco. En álgebra siempre decimos, ¿quién elimina la potencia? En este caso, la raíz cuadrada. También le sacamos al otro miembro su raíz cuadrada. Entonces acá se va con la raíz, te queda N. Y raíz cuadrada de veinticinco es cinco. Mi respuesta será cinco. Listo. Bien, seguimos desarrollando el ejercicio. ¿Qué voy observando acá? Miren, veinticuatro en base X. Veinticinco en base X más dos. Aquí voy a aplicar también, ¿no? La descomposición polinómica. Miren ustedes, el tres le multiplica a X. Más cuatro. El dos multiplica a la base. Y la base en este caso es X más dos. Más quien, más cinco. He hecho la descomposición polinómica. Ahora, voy a seguir transcribiendo. Acá no hay nada que sumar. Propia distributiva. Dos por X, dos X. Más dos por dos es cuatro. Más quien, más cinco. Transposición. Miren, acá hay otro. Mira, si nos damos cuenta. ¿Qué hacemos acá? Miren, ven. Más cuatro y más cuatro. ¿Qué es esto? Una igualdad. Inmediatamente se elimina. Para no trabajar mucho. Rápido, voy dándome cuenta. Pero este dos X, ¿cómo lo hacemos? Transposición de términos. Tres X es igual a dos X. ¿Es igual a quién? A cinco. La diferencia, términos semejantes. La respuesta es X es igual a cinco. Me dice, ¿hay el valor de X? ¿El valor de X cuánto va a valer? Va a valer cinco. Sería el tercer ejercicio. Vamos al número cuatro. Mira acá, por ejemplo, que estoy observando. Letras. Para mí, si hay una barra acá, me está indicando que este es un número. Un numeral que está en base cuatro. Lo que voy a hacer es el tema más simple acá. Quiero que me entiendan esto. Como son números acá, voy a aplicar Rufini. Se quiere decir que doscientos trece, que está en base cinco, lo voy a pasar a qué? A la base diez. ¿Y cómo lo paso a la base diez? Simplemente aplicando Rufini. ¿Ya? Aplicamos Rufini acá. Dos, uno y tres. Aplicamos Rufini. A ver, vamos a ver qué es lo que nos va a dar. Mi respuesta va a ser esa. ¿En qué base está? En base cinco. Bien. Bajamos el dos y multiplicamos. Dos por cinco es diez. La sumatoria es once. Once por cinco es cincuenta y cinco. La sumatoria es cincuenta y ocho. Quiere decir entonces que este número, ¿no? Mira, ojo, que doscientos trece, que está en base cinco, es igual a cincuenta y ocho. ¿Qué estoy observando en la otra base? Base cuatro. Entonces acá. Entonces. Entonces. Cincuenta y ocho lo voy a pasar a la base cuatro. ¿Y cómo se pasa de un número de base diez a cualquier otra base? Divisiones sucesivas. A esto le llamamos divisiones sucesivas entre cuatro. La tabla del uno, sobran uno, dieciocho. Cuatro por cuatro, dieciséis, sobran dos. Ya tengo la primera respuesta. Lo divido entre cuatro, me dará tres. Tres por cuatro, doce. ¿Cuánto sobran dos? ¿Cuánto sobran dos? Divido entre cuatro, no se puede. Entonces termino de regir. Ahora voy a coger en este sentido. ¿Ve? Entonces yo puedo afirmar acá, puedo afirmar que cincuenta y ocho es igual a quién? A tres, dos, 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 en base cuatro. Entonces, voy terminando mi ejercicio, voy terminando mi ejercicio, colocaré el enunciado. B, A, A. ¿Todo en qué base está? En base cuatro. ¿Es igual a quién? Ya no voy a colocar doscientos tres, lo que voy a colocar en mi cosa es tres, dos, dos, en base cuatro. Es una igualdad. Mira, las bases son iguales. Las bases. Por lo tanto, B vale cuatro, B vale tres, A vale dos y A vale dos. Entonces yo puedo sacar acá, mire acá. ¿A cuánto va a valer? A va a valer dos. ¿Cuánto va a valer B? Va a valer tres. ¿Qué me está pidiendo? Dos veces A, ¿no es cierto? Me está pidiendo dos veces A. Entonces yo digo acá, dos veces A, que vale dos, más B. ¿Y B cuánto vale? Tres. Dos por dos, ¿cuánto es? Cuatro. Más tres, ¿cuánto sería la respuesta? Siete. Entonces en esa me saldría siete como respuesta. La número cinco, es muy simple, letra. La base es letra. No me conviene Ruffini. ¿En qué base se encuentra? En base diez. Entonces voy a hacer la descomposición polinómica. Mira, el tres multiplica a la base N, más dos, es igual a veinte. Que se ha formado una ecuación de primer grado. Ese dos, ¿cómo pasa al otro lado? Va a pasar con el signo nega, negativo. Ahora, N, tres veces N, ¿es igual a quién? A dieciocho. Este tres está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro miembro? Va a pasar dividiendo. Y N, ¿cuánto te va a valer? Seis. He encontrado también el valor de N, que vale seis. Seguimos resolviendo el ejercicio. Aquí yo puedo trabajar por Ruffini, pero voy a trabajar por la descomposición polinómica. A ver, dos, ¿multiplica a quién? A cinco. ¿Cuántos elementos sobran? Uno o dos. Eso me indica que debe estar al cuadrado. Más el segundo. Cuatro por cinco, a la una. Más tres. Y todo está igualado al numeral AB. Son operaciones combinadas. Primero la potencia, sería veinti, así. Está multiplicando el dos por veinti, sí. Más el cuatro, está multiplicando así, más tres, es igual a 20. El producto, ¿cuánto es? Cincuenta. Más el producto es veinte. Más tres, es igual a AB. La sumatoria, ¿cuánto es? Setenta y tres. Es igual a diez, a AB. ¿En qué base se encuentran? En base diez y en base diez. Las bases son iguales. Podemos afirmar entonces que A vale siete y B vale... Sacamos el dato acá. A vale siete y B vale... ¿Podemos hallar otro ejercicio? Sí. ¿B cuánto vale? Sí. B vale tres. Más tres, todo sobre siete. Mi respuesta entonces, ¿cuánto va a ser? Seis séptimo. Bien. La número nueve tiene hallar el valor de N si este numeral es igual a este numeral. Entonces, lo que yo voy a analizar es en qué base se encuentra el numeral. ¿En qué base se encuentra? En la base diez. ¿En qué base se encuentra? En la base diez. ¿Qué quiere decir? Que las dos bases son iguales. Y como esta es igualdad, puedo decir que N vale cinco, N vale cinco y N vale cinco. ¿Cuánto vale N? Vale cinco. Eso es todo lo que tengo que trabajar. Ahora, en este tema, me dice que ABC en base ocho es igual a esta cantidad en base nueve. Este número, este sistema, lo voy a pasar a la base ocho. Muy simple. Miren, yo voy a transcribir cuatro, ocho, siete. Está en base nueve. Primero lo voy a pasar a la base diez. Y ¿cómo hago? Como es número, más fácil es por el método de Ruffin. Cortamos cuatro, ocho y siete. ¿En qué base lo vamos a colocar esto? Lo vamos a colocar en la base nueve. En la base nueve. Bien, entonces, el cuatro bajamos acá y multiplicamos. Cuatro por nueve es treinta y seis. La sumatoria será catorce cuarenta y cuatro. Multiplicamos. Nueve por cuatro es treinta y seis. Y vamos tres. Nueve por seis, treinta y seis. Más tres, treinta y nueve. La suma es trece diez. Va uno, cuatro. Se ha formado entonces cuatrocientos tres. Entonces, segundo paso. Ese cuatrocientos tres lo voy a pasar a la base, a la base ocho. ¿Y cómo lo voy a pasar? Ahora, divisiones sucesivas, divisiones sucesivas. Bien, cinco por ocho, cuarenta, cero. Bajo el tres sería cero por ciento. Entonces, y seguimos dividiendo entonces acá entre ocho. Así, seis por ocho, cuarenta y ocho. Y si sigo dividiendo entre ocho ya no se puede, si quedó ahí la respuesta. Tengo tres respuestas. Entonces, quiere decir que cuatrocientos tres va a ser igual a quién? A seiscientos treinta y dos en base ocho. Bien. Colocamos entonces A, B, C. Está en base ocho. En vez de colocar esta expresión, yo voy a colocar seis, tres, dos en base ocho. ¿Qué estoy observando? Que las bases son iguales. Entonces, ¿yo qué puedo afirmar? Que A vale seis, B vale tres y C vale dos. Sacamos acá la información. A vale seis, B vale tres y C vale dos. ¿Qué me están pidiendo? La sumatoria. ¿Y la sumatoria cuánto va a ser? Once. Listo. Eso es todo lo que me piden. La sumatoria de A más B más C. A más B más C es once. El número dice, los siguientes números forman una serie de envases y es hallar el valor de X. O sea, esta es una secuencia de números. Pero quiero saber en qué, cuál es el número. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo trabajar fácilmente por partes. ¿No? Método Rufini, lo más fácil acá. Uno, uno y cero. El método Rufini es lo más fácil acá. ¿En qué base está? En base tres. Trabajaremos uno. Uno por tres es tres. La sumatoria cuatro. Cuatro por tres, doce. Mi respuesta será doce. Bien. ¿El siguiente cuál es? El siguiente es dos y cero. Trabajamos por Rufini. ¿En qué base está? En base siete. Muy bien. Bajamos el dos. Y dos por siete, catorce. Mi sumatoria es catorce. El tercero. Podemos trabajar acá el tercero. ¿No? El tercero es... Bueno, lo trabajamos aquí para que sea mejor, se observa mejor. ¿Ya? Tres, uno. ¿En qué base está esto? En la base cinco. Seguimos bajando el tres. Y tres por cinco es quince. La sumatoria es dieciséis. Entonces, la secuencia, ¿cómo ha sido? La primera ha sido doce. La segunda ha sido catorce. Y la tercera ha sido dieciséis. ¿De cuánto va? De doce en doce. ¿Y la cuarta cuánto va a ser? Diecisiete. Esta es la que me está pidiendo en base cuatro. Entonces, nosotros decimos dieciocho lo pasamos a la base cuatro. ¿Cómo? Divisiones sucesivas. Cuatro por cuatro, dieciséis. Sobran dos. La tabla del... ¿Puede de cuatro? Sí. La tabla del uno. Uno por cuatro, cuatro. Cero. Ya no pueden entre uno, ¿no es cierto? Entre cuatro no se puede. Entonces, queda el ejercicio ahí. Y mi respuesta va a ser. X en base cuatro va a ser igual a quién? A uno, cero, dos, ciento dos en base cuatro. Eso sería mi respuesta. Ahora vamos a coger el nivel dos. Los que no coloco la uno, va a ser como tarea. Ahora voy a dejar yo como tarea los números que ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, acá me pide hallar el valor de A. Mira, ¿ven? Cada uno está en qué base? En base diez. No se coloca, pero se sobreentiende. Nosotros vamos a colocar en base diez. En base diez. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene acá? Desarrollar, desarrollar de la siguiente forma. Descomposición polinómica. El cinco multiplica a la base elevado uno, dos, al cuadrado. Más A multiplica a diez más ocho. El siguiente, más A multiplica a la base, que vendría a ser diez, más tres. Es igual, es igual, nuevamente, seis multiplica a diez elevado al cuadrado, uno, dos, más A multiplica a diez, más uno. Listo. Ahora lo que vamos primero a resolver es la potencia, porque tengo operaciones combinaras. Muy bien. Cinco por diez al cuadrado es cien. Más, ordenamos acá, diez veces A. Más, ordenamos acá, más ocho, más diez veces A, más tres. Ahora aquí, diez al cuadrado es cien, ¿no es cierto? Dice cien multiplica, o sea, seis multiplica a cien. Más diez veces A, más uno. Bien, multiplicamos, ¿cuánto es cinco por cien? Sería quinientos. Más, mira, términos semejantes. Diez A, mira, diez A, más diez A, álgebra. Términos semejantes, veinte veces A. Ahora, más ocho, más tres, mi respuesta será más once. Es igual, el producto, acá me sale seis por cien, sería seiscientos. Más uno, no, más diez veces A, más uno. Bien. Voy a sumar ahora estos dos números, ¿sí? Bien, colocamos entonces, veinte veces A, más quinientos once. Hacemos la sumatoria. Voy a sumar estos dos números. Me sale seiscientos uno. Más diez, más diez veces A. Transposición de términos, mira bien. A y veinte A. Diez A y veinte A. Transposición de términos. Aquí tengo la igualdad. Se coloca veinte veces A, menos diez veces A. ¿Es igual a quién? A seiscientos uno. Está con positivo, ¿cómo pasa? Con el signo negativo. Bien. La resta, ¿cuánto me da acá? Diez veces A. Si no dominamos mucho, a un costado podemos trabajar la línea así, ¿no? Seiscientos uno, ¿menos quién? Menos quinientos uno. La respuesta será cero. Se convierte en diez. Nueve, cero. Sumados uno, diez, seis. ¿Cuánto me da esta igualdad? Esta igualdad me da no veinte. Pero, el diez, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro miembro? Divide. Cero con cero se va. Nueve entre uno, nueve. Mi respuesta A vale nueve. He encontrado entonces mi respuesta que A vale nueve. Eso me está pidiendo. En el siguiente ejercicio me pide hallar el valor de N. Bien. Yo rápidamente podría, el ochenta, pasar la base nueve. O simplemente podría trabajar que pasa la descomposición polinómica. El N aquí multiplica A nueve. Más quien? Más N. Es igual a quién? A ochenta. Sería nueve por N. Nueve veces N. Más N es igual a ochenta. Álgebra. Términos semejantes. Diez veces N. Es igual a quién? A ochenta. Despejemos el valor de N. ¿Cuánto vale? Ochenta entre diez. Cero con cero se van. Y ocho entre uno, ocho. ¿Cuánto vale N? N vale ocho. De esta forma, vamos a seguir resolviendo los ejercicios.